Hola, yo me llamo Leo Vega y estamos aquí con el Mariachi Alas de Jalisco Y vamos a cantar esta canción dedicada para todos ustedes que se llama Mi Ranchito y dice ¡Sí, señor! Allá atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada a mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber de la ausencia del dolor Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con tu mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa de mi pena Chele Chele mi Mariachi alas de Jalisco Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós Vuelve a dejar al amor Al ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros Que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto No fueran causa De mi pena